El chingajo de lo que va Va cargastando, verde quemando Modganse por la capital Voy agriando, placas mirando Tres ochenta y la guanderá Por si un demente del malo tiene De ni yo pensaba ser que alguien iba a sobresalir Fue muchas injusticias y maldades yo viví Envidia siempre me rodeaba donde fuera Detrás del telón rojo planeaba la escena El último acto fue un impacto para sobresalir Muy poco los del círculo que quedaron aquí Pensando si el camino se ha terminado El sol sale para todos y quedó muy claro